Granada, granada, granada. Lo tengo. Voy, voy. Dale, entra, entra. Otra, otra, para el otro cuarto, porque hay dos cuartos seguidos. Bien. Hay gente en la... ¿Dónde? En los bunkers de cemento. Me mataron. En la calle, en la calle, ¿no? Coño, si tuviera el EMG aquí, dale. ¿Qué hiciste? Estoy aquí, a la izquierda. O sea, dentro del mismo edificio, pero estoy a la izquierda. En la pared esa, en la calle. Electro, vente para acá. Déjame ver. A la izquierda, a la izquierda. Ponte en esta ventana. Te asomase un poquito. Las casas destruidas que vas a ver al fondo. Siempre sale el tipo. Aquí hay uno. La casa del fondo, hay más, hay más. No. 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 maté un aliado que te hiciste? te veo contigo aquí, me tiraron a la derecha coño cruzó, no vale yo le pegué por la espalda de este bicho más adelante pues, adelante a la izquierda vamos a seguir, vamos a seguir, menor allá yo maté a ese, el que estaba ahí en ese muro tirador franco izquierdo tenemos el tanque en el medio de la calle has liado? si mierda huevon granada, granada, voy con granada creo que es un M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. este es por aquí, es por la derecha están aquí Simosa, del lado izquierdo pasando a la cerca si lo tengo, lo tengo y yo me puse a la cerca mete por la izquierda y salta a la dos cerca que te vas a encontrar la salto? si si marico, la cara de hostia no vale, yo cruce a la izquierda, mete por la izquierda que acá se ha quemado y salta a la puerta bueno, aquí estoy, a la izquierda ah mira, llegó Ghost World bueno, mete por la izquierda y salta al lado cerca pues estoy con Ghost aquí ya estoy, ya estoy seguimos avanzando por ahí mismo, por ahí mismo esos edificios de apartamento al final no me cuadran dale para la casa destruida, dale para la casa destruida aquí estoy, aquí estoy escúbreme ahí Ghost ah no go, go salió fue corriendo está limpio a la izquierda venga, en esa puerta y en la ventana de la derecha a la derecha de la puerta ufff, nooo te mato? si coño lo mate huevon, pero ya te había ya te había caroteado y Ghost, estas aquí, estas aquí Ghost? no yo creo que si yo creo que si si, si ya toca avanzar hasta una plaza que está ahí ya gama coño pero yo dure bastante tiempo vivo ahí chamos te 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 Watts